Bueno, creo que el día de ayer se ha notado en las respuestas hechas por la señora presidenta y el señor premier de que esto no es una sentencia, porque hubo preguntas en el desarrollo de la presentación del informe que preguntaron si esto era una sentencia judicial. No lo es. Es un informe donde presenta recomendaciones en virtud de la situación de violencia que se presentó en nuestro país a partir del 7 de diciembre. Por el contrario, creo que las respuestas han sido firmes en el sentido de no aceptar, porque el condicional que han presentado en el informe dice que habría, podría, que eso no tipifica de ninguna manera de que el hecho fuera de que sea determinada violación a los derechos humanos. Por el contrario, nosotros nos sujetamos desde el gobierno a que se hagan las investigaciones correspondientes para llevar a cabo por el titular de la acción penal y se disulide, o sea, se aclarezca todos los eventos que están, estos lamentables hechos que se han producido. Ahora, ministro, se ha anunciado que habrán vuelos por parte de Venezuela para poder llevar a algunos migrantes que se encuentran en esa zona de frontera. ¿Exactamente se ha podido dar detalles de para cuándo sería, si es que se va a dar este salvoconducto? ¿Cómo va a ser la figura exactamente que se adopten para poder retirar a las personas de ahí? Mire, es una labor de coordinación que viene llevando nuestra cancillería desde el momento que se ha iniciado la crisis con participación de la diplomacia y de la embajada de Venezuela en nuestro país. Ustedes han visto esos representantes en la misma zona de frontera, lo que se está llevando a cabo son las coordinaciones en un programa que ya no tenía Venezuela de vuelta a la patria. Entonces, se están viendo todos los mecanismos, si ellos envían sus aeronaves, si de acá salen aeronaves, pero todo ese mecanismo se está llevando a cabo para, en el justo derecho que tiene un ciudadano venezolano que va a regresar a su país, lo pueda llevar a cabo. No hay fe en falta, no hay plazo. ¿Perdón? No hay plazo. No, yo creo que cuanto más rápido se solucione el problema, se va a terminar esta crisis migratoria que se ha producido particularmente en la zona fronteriza, en el sur de nuestro país. En el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta de la Presidenta por algún momento en el Congreso ha sido calificada como tibia. ¿Usted cómo evalúa ese informe? Yo no creo que sea calificada como tibia, ¿no? Al contrario, creo que el día de ayer la señora Presidenta y el señor Premier han sido firmes en cada uno de los aspectos considerados en el informe. Lo que sucede es que hay posiciones, hay que respetar las posiciones. Una posición que supuestamente es dura indica que uno debe retirarse de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra posición dice que debe de continuar, otra posición está a favor y otra está en contra. Entonces yo pienso que hay que buscar el justo medio porque como gobierno hay que respetar los acuerdos y tratados internacionales, hay que respetar a las instancias internacionales. Debemos de, en el marco de la democracia, aceptar críticas, aceptar informes, recomendaciones y en el devenir de ello, que no garantice un perjuicio para el gobierno o para el país, es donde se emiten las declaraciones correspondientes. Ayer, como muy bien lo ha hecho la señora Presidenta y el señor Premier, han establecido los aspectos en los cuales indican y que se rechaza en el sentido de que acá en el Perú no había ni masacre ni asesinatos extrajudiciales, como se pretende decir en el informe de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, Ministro, estamos en vivo con el exipso, sin embargo, se ha pronunciado el Ministro de Justicia, Daniel Madure, se le mostraron dos videos en los que se ve que un policía disparó una bomba de primógena a menos de tres metros a otra persona y él ha considerado que esas imágenes son una bomba de primógeno. ¿Es una bomba de primógeno? 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 repetir, no he visto su declaración entonces no puedo emitir juicio de opinión sobre algo que desconozco